En redes sociales fue captado un espectáculo de luces en vídeo donde se muestran los rayos que golpean la aguja del rascacielos Lacta Center en San Petersburgo, Rusia. Tras la expectativa que generó este vídeo, autoridades locales detallaron que el centro Lacta está equipado con protección contra los rayos, por lo que permaneció ileso en la tormenta. Los elementos metálicos transmiten la corriente eléctrica a las columnas, y luego van a atornillar pilas y luego al suelo, protegiendo así el edificio. Desde el pasado mes de octubre, el centro Lacta se convirtió en el rascacielos más alto de Europa a 462 metros, 1,515 pies, después de haber superado la Torre de la Federación en Moscú, a 374 metros, 1,227 pies. El complejo está diseñado para tener una capacidad para 8.000 personas. En las imágenes y vídeos captados por vecinos se muestran enormes relámpagos brillantes cuando bajan, golpeando la parte superior del edificio más alto de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!